Música Seguimos pensando en el patrimonio como algo rígido que no puede cambiar, finalmente tendríamos mucho menos ritmo de los que hoy día existen. Hay que atreverse también a que nosotros mismos vayamos creando, siempre estudiando e investigando primero, pero también ser capaces de crear en estos distintos vivos. Música 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 Música